La Municipalidad Capitalina comenzó las reparaciones de la Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe en el Cementerio del Norte. Por disposición de nuestra Intendenta, doctora Roxana Chala, estamos trabajando en recuperar los edificios importantes e históricos con que cuenta nuestra ciudad. En este caso, estamos acá en el Cementerio del Norte, acá en la Avenida Juan B. Justo, donde estamos recuperando y refaccionando la iglesia, la capilla propia de este cementerio de Nuestra Señora de Guadalupe. Así que bueno, con tareas de impermeabilización del techo, recuperación de los revoques, impermeabilización, reparación también estructural de esta capilla. Este cementerio es el cementerio más antiguo y más grande de nuestra provincia y sí, estamos refaccionando la iglesia. Hace 40 años que no se le realiza ningún trabajo. La iglesia estaba clausurada, no se daba misa. Bueno, ahora se comenzó con los trabajos, es pronto a finalizar. Estamos finalizando la construcción del cinerario, las caminerías alrededor de la iglesia. Los cementerios están abiertos de lunes a lunes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 15 a 18 horas. ¡Gracias!